¿Qué es la evolución de GeneXus? Esta versión es un nuevo hito en la evolución de GeneXus. Es una prueba más de que nuestro paradigma de construcción de software funciona. Los usuarios, las empresas y las tecnologías nos desafiaban. Hemos logrado construir una versión mucho más flexible, más inteligente y más adaptable para cumplir las necesidades que la tecnología hoy nos exige. Un buen diseño, excelente usabilidad y transiciones fluidas es lo que espera un usuario exigente de las aplicaciones y eso genera el evolución 3. Una de las grandes características que tiene es proveer la posibilidad de hacer aplicaciones ocasionalmente conectadas. Sea iOS o sea Android, los usuarios esperan que las aplicaciones tengan un alto nivel de terminación. Para realizar esta versión lo que hemos hecho es tomar cientos de aplicaciones que nuestros usuarios nos exigían, digamos, que los clientes necesitaban. Y lo que hicimos con eso fue tomar esos requerimientos y diseñar soluciones para ellos. Con Responsive Web Design nosotros logramos que una misma aplicación ejecute bien en cualquier browser de cualquier tamaño. Todas estas características que hemos incorporado en la Evolution 3 se suman a un conjunto de características que hemos seguido evolucionando con GeneXus. Características orientadas en la interoperabilidad entre sistemas, interoperar con una base de datos, poder interoperar con servicios, poder interoperar con diferentes módulos escritos en diferentes lenguajes como puede ser Java, C Sharp, Ruby, etc. La tecnología evoluciona cada segundo y GeneXus ha estado al frente del desarrollo de software por más de 25 años. Nuestro paradigma es completamente diferente. No es un paradigma de tercera generación en donde el programador tiene que sentarse a programar en cada uno de esos lenguajes, sino que es un paradigma basado en modelos los cuales le dan un nivel de abstracción mayor y nos permite enfocarnos únicamente en la captura del conocimiento y no en la captura del código. Es un orgullo poder presentarles GeneXus X Evolution 3, que es la última y la más inteligente plataforma de desarrollo de software.